O sea, al ojo, a la experiencia. Lo primero que hace uno es trillar el café, quitarle el pergamino y después mira el color. Por ejemplo, este café tiene humedad porque tiene una sombra oscura, tiene humedad. Este, este más o menos está al 12% este, porque está, está el color azulado, verde, verdad, que es lo normal. Pero este, por ejemplo, tiene todavía humedad. Este café está saliendo, está a punto. Lo que necesita es moverse mejor, verdad. Y este tiene una pequeña sombra. Este café tiene 14%, más o menos, con la experiencia. Yo lo muerdo. El café está todavía a humedad, se pone blanco y se pone, le queda el diente. Pero este café está saliendo, bonito. Esta, esta partida debe estarlo sacando, casi ya. Eso es, porque todo debe estar de este colorcito, lo mira, es más o menos así. Este es el camino, porque si no, lo que pasa es que creo que no se ha movido mucho bien todo. Porque, porque unos tienen un color, otros otros es lo difícil. Este es el café, pero está humedad. Entonces, uno recomienda que el café es el nuevo, para que todos tengan la oportunidad, ¿verdad? que el café es el uniforme.